Bueno, aproximadamente llevamos 35 años en este sector. Cuando llegamos a este sitio, pues este era totalmente despoblado, alguna parte que estaba muy bien montada, porque estos habían sido cultivos de millo y algotros de pancoger. Aquí en el barrio hay un promedio de 200, 250 familias que no tenemos ese título. Debido a que nadie se interesaba aquí en la comunidad por esta problemática, de los títulos, entonces varias personas delegaron en mí y tenía esa vocación para liderar este proceso. Debido a que ya llevamos muchos años, porque este es un sitio que primero fue en Cali, primero, perdón, fue de la CBC, ahora es de Cali, y no hemos tenido una persona que se interese por este título. En nombre mío y de la comunidad queremos darle gracias a la superintendencia de notariado que hayan tenido esa amabilidad de trasladarse de Bogotá hasta acá, a los barrios más marginados para sacar estos títulos adelante.